Bueno, bueno, ya estamos de regreso. Bienvenidos a otro segmento más aquí en Mucho Gusto Radio, un programa patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y producido pues nada más y nada menos que por Entre Hermanos. Hoy estamos ya aquí con nuestra amiga, miembro de nuestra comunidad indígena de la región y como saben pues seguimos con esta campaña gracias al Departamento de Salud Pública del Estado de Washington. Hola, hola, ya estamos de regreso aquí en Mucho Gusto Radio. Yo soy Rafael Robles y un saludo a todos los que nos están sintonizando en este momento. Esto es Mucho Gusto Radio y seguimos con esta campaña de Salud dando el mensaje para nuestras comunidades indígenas. Hoy nos acompaña nuevamente a Rocío, Rocío Alejandro Bautista, quien es una intérprete para la comunidad triqui, el idioma triqui, ya nos dirá ella más adelantito, más sobre ella y sobre su comunidad y sobre su idioma. Hoy quiero dar las gracias a Salud Pública de Seattle y el Condado King por hacer posible este mensaje para todas estas comunidades, para estas personas que también están entre nosotros y viven con nosotros y comparten todos los servicios y todos los recursos que hay en nuestra región, también junto con todas las otras comunidades de pues del mundo que están en nuestra región, una región muy diversa sin duda. Y bueno, aquí estamos para compartir este mensaje importante sobre salud pública para nuestras comunidades indígenas de nuestra región, especialmente ahora en triqui. Quiero darte la bienvenida Rocío, bienvenida una vez más a Mucho Gusto Radio y a esta campaña de salud. Gracias por tu apoyo y por tu decisión de venir y ayudarnos con tus habilidades en interpretar y en llevar este mensaje a tu comunidad. Quiero que nos hables un poquito de ti, un poquito de dónde proviene tu comunidad, de dónde proviene tu idioma, de la comunidad triqui para nosotros en español y también pues para los que nos escuchan en este idioma. Muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Yo soy Rocío, soy de la región triqui de Oaxaca, México. Estamos un parte, somos muchos en nuestra región, pues yo estoy agradecida por llevar estos mensajes a mi comunidad, a mi pueblo, porque puede que esta información llegue hasta mi pueblo, que soy en la origen, de origen que soy. Espero que me escuchen y vean esta información que es muy importante de la salud y pues que tengan la información correcta. Gracias. 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 M-pox o la viruela del mono. Así como lo hemos compartido ya en otros videos y en varios mensajes, hoy queremos hablarles de este virus que está afectando nuestras comunidades. Y pues no importa qué idioma hablemos, o la raza, o la orientación sexual o de género, o si eres hombre o mujer, creo que los virus pueden afectar a todos por igual. Entonces queremos prevenirnos poniendo las vacunas en este año, especialmente ahora pues hay que ponernos las de M-pox. Y bueno, queremos, no queremos, este mensaje pues no es para poner miedo a la comunidad, ni mucho menos. Queremos que todos estén informados de lo que está pasando en nuestra región, en nuestro, a lo que estamos nosotros expuestos y pues vulnerables muchas veces. Entonces queremos invitar a la comunidad a que estén siempre alerta a síntomas sobre este virus, sobre la viruela del mono, sobre M-pox. Para que se cuiden y se protejan y si es que sienten que están infectados, pues se aíslen y evitar que se contagien con las personas. La voz de 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 los virus, que es un virus que se contagia, que es un virus que se contagia con las personas. El Epox es una infección en la piel que se transmite de persona a persona al tener contacto físico por mucho tiempo. Entonces, también cuando hay lugares entre mucha gente y son muy cercanas el contacto, el virus produce ronchas, ampollas, llagas y comezón en el cuerpo. También da ardor en el cuerpo y también hay temperaturas y dolor y mucha gente se confunde y piensa que es solo flu o gripa. Entonces, si usted piensa que estuvo expuesto o tiene síntomas, acude al médico, cubra su piel para no exponer a nadie más y no tenga relaciones con nadie hasta tener un diagnóstico. En el piso 11 y solicitar su vacuna. También puede ver los videos que estamos poniendo en nuestras redes sociales y ahí va a encontrar también la clínica en las pantallas con la dirección y el teléfono. Así que cuidémonos, estemos alerta y precavidos siempre para evitar que estos virus afecten. A nuestras comunidades no afectan en gran número ahorita, pero pues sabemos que la prevención es muy importante siempre. Así que vacunen especialmente ahorita que ya vienen las fiestas de diciembre y vamos a estar ahí con nuestra gente celebrando, comiendo, compartiendo. Bueno, pongámonos la vacuna y estemos protegidos y protejamos a nuestras familias y a nuestros amigos y a nuestro pueblo entero. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y comparten la información. Compártanla con sus conocidos, con sus amigos y es importante que este mensaje llegue siempre a todas las personas, sin importar en dónde se encuentren. Porque esta información siempre recuerden que puede ser valiosa. Porque esta información siempre recuerden que puede ser valiosa. Es que bueno, nos despedimos en esta entrevista. Gracias Rocío, gracias a nuestros radioescuchas y gracias a todos los que sintonizaron hoy. Mucho gusto radio. Yo soy Rafael Robles. Hasta la próxima. Gracias.